¿Cómo acababa el poema? ¿Cómo acababa el poema? Grito. Que queremos cantar un gol tuyo y queremos que marque un gol. No, grito, había un grito. Había un grito al final. Bueno, sí, un grito. ¿Se lo pasamos aquí? Nosotros lo sabes. Pues vamos a recoger el testigo del poeta y de lo que pedía el poema. Vamos a recogerlo, ¿no? ¿Vas a gritar? No, sin gritar. ¿A cantar un gol? No hace falta gritar. A ver, a ver. Ponte el temple que tiene. ¿Es micro? ¿Qué te vas a desnudar? ¿Qué te vas a desnudar? Es 30. ¿Qué te vas a enseñar, Alfredo? Estamos en hora, ¿no? Estamos en hora. ¿Qué te vas a enseñar? No, no, no. Aquí en directo no, ¿eh? No, ¿eh? Estamos hablando aquí de poema. ¿Qué es ni eso? Estamos hablando de Juanmi y estamos aquí hablando del espíritu Betis. No es de Nilsson, es Juanmi, el nuevo de Nilsson. ¿Y qué decía el poema? ¿Qué queremos? ¿Un gol de Juanmi? ¿Queremos un gol de Juanmi? ¡Queremos un gol del Betis! ¡Betis! Betis, 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 ahora, vete, ahora, no dejes de atacar, ahora, vete, ahora, porque el gol ya va a llegar. Betis, 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 ahora, vete, ahora, vete, ahora, no dejes de atacar, ahora, vete, ahora, porque el gol ya va a llegar. ¡Betis, Betis, 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 Como el Betis gane al Madrid, ya tengo vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.